¿Qué opinión te merece este enfrentamiento de dos equipos que han demostrado ser de los menores que hay en el país por segundo año consecutivo? Bueno, un saludo a todos, nada, esto es lo que esperábamos todos, una final así bien cerrada, bien cerrada, aprovechando cada detalle del contrario, y fue un buen juego de pelota, nada, nadie pensó que iban a ser 4-0, que va, muy difícil, son dos buenos equipos, Matanza ya es su campeón el año pasado, ya está mostrando también que está entre los primeros de Cuba, y nosotros, bueno, Grama, equipo campeón, va a defender su trono hasta el final, y nunca nos vamos a ver por vencidos, ahora estamos aquí en el territorio de Matanza, y saldremos mañana a buscar la segunda victoria de Grama.